Vamos con el tema de fichajes, y luego os tengo preparada, me la voy a jugar. En otro tema que os está preocupándoos mucho, me la voy a jugar. Rufete, sobre fichajes, esto ha dicho el manager general del Valencia. Nosotros en el mercado de invierno hemos hecho, como todos sabéis, a Enzo. Ahora han subido hoy dos jugadores ya permanentemente con el primer equipo, Salva Ruiz y Tropi. Y bueno, nos quedan dos o tres días. Nosotros siempre estamos pendientes del movimiento del mercado y veremos qué sucede. Pero estamos muy contentos con la plantilla y con el trabajo que ha hecho tanto el míster como el técnico de conseguir esa cantidad de puntos en la primera vuelta, de empezar bien la segunda vuelta contra un rival directo. Bueno, a ver, perdón, Jesús, pero si era apenas... Calma, calma, que entraís en la antena. Estamos acomodándolos ahí en la televisión. Bueno, sobre la salida, esto ha dicho Rufete. Y el tema de salidas, pues van, posiblemente van bien encaminadas para que tanto Joao como Bruno salgan del club, ellos ya lo saben. Estamos hablando con ellos y si todo va bien, esperemos que esas dos salidas se plasmen. Mañana, Joao Pereira pasará a revisión médica con el que será su próximo destino. Evidentemente, le deseamos lo mejor a Joao. En estos momentos, vemos imágenes de Joao, el portugués está negociando con dos clubes, Hannover alemán y el Benfica de Portugal. ¿Con quién pasará la revisión médica? Sobre todo con el Hannover. El Hannover es el que está más cerca del Benfica, está interesado, pero lo ven complicado. Y según me han contado, bueno, hay que decir que el Hannover es el equipo que parece que puede firmarlo seis meses con opción a otro. Noticia que avanzábamos esta tarde en Twitter, nos la avanzaba María Caballero y que hemos podido confirmar con todas las partes. Y nos dicen eso, que están negociando ahora mismo con otro, con un club, en cuestión del Hannover, y que si sale esa negociación, pues, se rescinde un contrato. El club es el famoso Hannover 96, ¿no? Sí. Alemania. Que hay en Alemania. Hannover es una zona del norte de Alemania muy cercana. Que depende de esas, para que rescinda contrato, depende de esa negociación. Muy bien. Por otra parte, Zuculini, el jugador de Valencia, está a punto de volver al Manchester City. Dice la rumorología que probablemente lo hagan mañana. Y al Manchester City dirigirá sus destinos hacia aquí o hacia allá, como es normal. Por uno, Zuculini, que levantó expectación, pero que apenas lo hemos podido ver en el Valencia Club de Fútbol. Hemos podido hablar esta tarde con el agente del futbolista. Nos consta que tú también has hablado con gente cercana, ¿no?, al Valencia también sobre el asunto. A nosotros nos ha dicho su agente que están trabajando al máximo para que mañana se cierre su salida para ir a Manchester y que luego hay el City ya allí, les diga dónde se van. Por otra parte, más novedades. Chaume, que es un portero extraordinario, una persona fantástica, le ha acompañado la suerte, la adhesión, ya está recuperado. Y está buscando equipo porque se quiere ir para tener minutos, el que es portero. Lo de Chaume es complicado, es complicado explicar porque es un futbolista que, bueno, sí que es cierto que se truncó un poco su progresión con el fichaje de Joel. Desde el entorno de Chaume me dicen que no entienden cómo no se le ha dado una oportunidad después de que Joel no estuviera acertado en los últimos partidos. Y sí que es cierto que Jaume ha tenido ofertas, tenemos contrastadísimo que ha tenido ofertas de varios equipos, un par de equipos de segunda y alguno de primera, para jugar de forma inminente, pero el Valencia le ha dicho que no sale, que no sale del club, que cuentan con él y que no quiere tener un tercer portero. ¿Qué pasa? Que en el filial está jugando Alex Sánchez, entonces está sin jugar ahora mismo. Entonces está viendo un poco, está valorando la situación con sus agentes y está viendo a ver qué ocurre. Chaume quiere lo único, tener minutos. Tú lo conoces, tú sabes que es un chaval trabajador y lo único que quieres es tener minutos y si no es en el Valencia, fuera, como cedido o como sea. Que es un buen portero. Es un muy buen portero. Él solo pide confianza y está esperando un poco ver qué situación hay para saber si va a jugar en el Mestalla o si en dos o tres semanas. Además, la política del Valencia, yo creo que a la gente le debe de gustar. Es decir, si tienes un jugador, puedes discrepar si se puede quedar al primer equipo o no, pero si ya sabes que no va a jugar, no va a jugar Chaume, pues lo normal es que el jugador diga, bueno, pues me voy cedido. ¿Qué es lo que ha propuesto? Yo me voy haciendo portero porque persona es y mucho, un abrazo, Chaume, y voy jugando minutos. Esto yo lo invento en su momento, de aquella manera, Paco Roig, que era un crack, y decía, en lugar de salir Angulo, Albelda, Palop del Valencia, pues los cedo el Villarreal, hizo un convenio. Entonces no estaba su hermano, Fernando Roig, aviso, por si alguno los ha perdido. Hizo ese convenio y gracias a eso se fueron rodando Palop, Angulo y Albelda, en el Villarreal, y luego pues fueron magníficos jugadores, ¿no?, para Valencia Club de Fútbol. Y después pues lo que se hizo con Silva también, cederlo a Leibar, son jugadores que se van haciendo, se van haciendo. Carles Gil, pues si no va a jugar, le sacas entre variables y tal, cinco millones de euros, ¿no?, y haces una opción de recompra, pues está bien. Sí, sí, algo parece que se puede hacer como Robert Ibañez. Y podemos discutir si se podía quedar o no se podía quedar, pero una vez sale y siendo cedido, pues ojalá Robert Ibañez marque 40 goles en Granada, porque eso será señal de que ese es un jugador que podría volver a la Valencia, pero ya en plan figura. Pongo el ejemplo de tal, ¿qué le pasó a Juan Mata? Lo mismo. Vino aquí, Quique no lo ponía, pobre Chiquet, bon Chiquet, pum pum, lo puso Koeman, hombre, a los dos méritos de Koeman, ese es tan malo. Y luego al final, fíjate, Valencia y de ahí... Hay que decir también, Julio, que Chame en ningún momento, en ningún momento ha levantado la voz, ni ha criticado nada. Yo podía hablar con él, está tranquilo, está trabajando al máximo, él está ajeno a todo lo que ocurre, simplemente dice que es, pues eso, que él quiere tener minutos y que ha tenido ofertas de primera y el club no lo ha dejado salir porque el uno quiere tener tres porteros.